¡Yes! ¡Sí, a las dos! ¡ Greek! ¡John! ¡John! ¡¿De mi casa el torero?! ¡El torero lo viste! ¡Se tumbó la hija de la cerveza! ¡Se le han caído sus pantalones! ¡Ah! ¡¿Aquí está? A mí el torero Marzo lo trabaja pues... ¿Dónde está? ¿A quién? El torero... ¿A este borracho? ¡Ah sí! ¿Le vieron que hacen los tíos? ¡Eh! ¿Qué tenés juntos? ¡Cómo hay gente de copas! ¡Muy gente de copas! ¡Muy gente de copas! ¡Hay! ¡Me hay! ¡No pienso había! ¡Me dejé! ¡ODO! ¡DONOS DE COPAS! ¡Queda afuera! ¡Fuera, fuera! ¡Uuu! ¡¿DONOS DE COPAS? ¡Suscríbete al canal!